Muy buenas, bienvenidos a los jugadores ¿Por qué grabas? ¿A dónde voy? Que yo me tengo que ir No hombre, no, ¿a dónde vas? Tío, ¿qué te he quedado? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Al árbol Estoy seguro que la persona con la que has quedado será lo suficientemente inteligente como para comprender que tendrías una serie de responsabilidades para con el canal y que tienes que grabar conmigo durante 10 minutos más Eres súper mala gente Este medicamento está garantizado Que te he dicho el puto árbol Pues ahora voy al hipopótamo porque me sale de la polla Me meto en el pompo Claro, pero porque esto es una pantalla No es un mundo, aquí no hay salida secreta Cuando llegas al final de la pantalla vas a la luna Yo creo que no Mira, yo creo que si voy así todo el rato en la pompa Acabo la salida secreta Y me llevo al alumnado Es que es lo que hay que hacer, si te explotas la pompa mueres No, porque abajo hay una salida no secreta Hay agua No has visto que no hay Oh shit No has visto que no hay, que no es un mundo que directamente te han soltado aquí Que sí, pero que yo sé Pero no tenías que buscar salidas secretas en las otras pantallas Ya, pero yo quería Mira, a ver, salida secreta No, es la salida normal No tiene una estrella ¿Y el de abajo qué es? Me ha sacado el dedo Coincidiendo con el... Oh, bien, perfecto A la planta ¿Y ahora qué hay que hacer? Vaya Vaya Parece ser que no hace falta salida secreta ¡Que la salida secreta es la de arriba! Parece ser que no hace falta una puta salida secreta de mierda para ir a la puta luna Parece ser que vuelvo a tener razón Que te mato ¿Por qué estamos en la luna si todavía no hemos sido un árbol? Mario el Precoz Pero no hemos sido el árbol porque tú no has querido Si me has dicho que fuera el hipopótamo Qué mentiroso, tío ¿Sabes qué es lo peor? Que está grabado todo Ya, ya Me da igual Si aquí cada uno se retrata a sí mismo Sí, tú saltas y canta, cabrón Mira una vida Muere Uy ¿Qué es eso? Aliens Lo mato Aliens Nos está haciendo un corte de manga Ancient aliens Ancient 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 Aquí había algo, me acuerdo Sí Una pérdida de tiempo brutal Mira, que me está señalando para arriba el corte de manga este Cojones, tiene que haber algo aquí ¿Qué corte de manga? ¿No lo ves? Está señalando para arriba eso Estás señalando para arriba, joder, no sabes nada ¿Qué quiere decirnos Carmen con esto? ¿Qué quiere decirte quién? Carmen ¿Qué quiere decirnos Carmen con el corte de manga? Se ha encontrado una estructura en la luna Que tiene Aparentemente Al culo recto tiene La forma de una mano Y hay quien dice que está señalando hacia arriba con un dedo índice Hay quien dice que está sacándonos el dedo medio Igual está diciendo Terrico las que os jodan, eh ¿Está diciéndonos el espacio que nos den por culo? ¿O está diciéndonos quizás que debemos aspirar más alto? A la vida Que estoy seguro que tiene que haber algo aquí Que no me pueden poner un dedo para nada No avance es coming back Mira Aquí tiene que estar, no está Voy a empezar a hacer un gif de un... O a buscar un gif de no avance No aparece nada Y lo voy a poner en la parte superior derecha Mientras estás haciéndolo Que tiene que haber algo aquí, hostias Bueno chicos ¿Por qué no hay nada? Mucho tiempo te dan en la pantalla, eh Yo te daría menos En verdad no entiendo por qué te dan tanto tiempo O sea, porque no influye para nada, ¿no? Tío, tiene que haber algo ahí Ya está Tiene que haber algo ahí Vamos a ver El dedo del espacio me lo está indicando Aquí no hay nada A ver, si yo... Voy a dejarte Adelante Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Mierda Aquí no hay nada Tiene que haber algo, tío Aquí no hay nada A ver aquí Aquí no hay nada Sé que lo estás haciendo a posta Yo creo que... Yo sé que te gusta hacer estas cosillas Tío, estoy 200% convencido De que ahí arriba había algo Solamente que no soy capaz de encontrarlo No hay nada, tío Lo que había arriba era tu dignidad Y la has perdido Oh Vaya, parece ser que... Oh Oh El dedo no mentía Que el dedo no mentía Míralo Está señalando hacia arriba Ahora con el meñique Ese Claro Está haciendo como el señor extraño Que no es un dedo, joder Déjame pensar tontería Mira, he visto muchos dedos, Frank Y sé reconocer uno cuando lo veo Mira qué cara de felicidad tiene el planeta Samus Es el planeta Sumo Oh Oh no, una salida secreta ¿A dónde nos conducirá esto? Otra pérdida de tiempo más grande Perfecto Esa prueba me indica que tengo que saltar Estupendo Perfecto Esa salida secreta Esa salida secreta Maravilloso Uy, va muy justo, eh Estupendo Va muy justito Se va complicando Oh, salida secreta Parece ser que no era en el dedo que tú creías Exacto Pero yo sabía que había un dedo Perfecto Toma En tu puta cara Tío Has conseguido Destruir la luna He conseguido cargarme la luna ¿Qué te parece, brother? ¿A cuántos dedos? Qué divertido, eh Parece un campo de labos esto Muerto, muerto Vaya, por Dios He perdido todo He caído al pozo Y ahora Mira, esta es la calle de la vergüenza, tío Es como el paseo de la vergüenza Sí, tío Me siento desnudo Sabes lo que es el paseo de la vergüenza, ¿no? Sí, lo que es el paseo de la vergüenza ¿El qué? Mario depilado Sin bigote ni nada No El paseo de la vergüenza es cuando tú sales de fiesta en 3 diario Ah, no, pensaba que acabas de Cersei Lo siento Ahora tienes que empezar esta pantalla de cero Oh, shit No contaba con eso Joder No pasa nada Seguramente el dedo nos indique el cambio Sí Sí, sí Exacto ¡Ay! Ha sido abrazar al mal Cerdo lunar Me ha jodido Cerdo lunar ¡Ay! Me están jodiendo los cerdos No, el paseo de la vergüenza es cuando tú sales entre diario En plan lunes, martes, miércoles Porque los jueves ya es salir Los jueves ya es salir Pero si los viernes trabajas, ¿cómo va a ser salir? Bueno, pero que la gente salga un jueves no es ya tan raro Pero que salga un lunes, un miércoles, sí Entonces el paseo de la vergüenza es Estuvo volviendo a casa súper borracho en transporte público Ya sea... Maravilloso No me... Maravilloso No, en vez de volviendo a casa en transporte público a las 6 de la mañana a las 7 Ya sea metro, autobús o como sea Y volver mamadísimo O sea, que... Comprendo, vamos, que el pasillo del autobús sea como... Que me dejes de terminar Tío, estaba aportando un pequeño dato No intento interrumpirte Sí lo haces constantemente No, yo estudié... Mar, no lo intentas Lo consigues Cuando estaba en la universidad estudié cómo funciona el lenguaje en España Y dicen que es común que los españoles Paradójicamente se interrumpan para enriquecer la conversación Es algo... Es algo español Es absolutamente español, tío Te lo juro No lo hace nadie más en el mundo Mmm... Quizás los latinos El ataque en aria te ha matado Está... Está rota esta mierda Blizzard, por favor Siempre he hecho la culpa a Blizzard Bueno Tú sabes, balanceo Cuando vuelves mamadísimo Y estás en el metro O en el autobús Con una cara lamentable Con unos pelos lamentables Con rastros de alcohol en la ropa Que hueles a mierda literalmente ¿Rastros de alcohol en la ropa? Claro, se te habrá caído algún cubata encima O algo así Pues si quieres capacidad psicomotriz nula, tío Desde luego la capacidad psicomotriz Cuando vas mamado hasta el culo Diminuye un poquito Doy fe Todavía me acuerdo de ese 5 que intenté ¿El qué? No me acuerdo de verla No te acuerdas de ese vídeo que subiste a Twitter Está rota del área No te acuerdas de ese puto vídeo que subiste a Twitter conmigo Que preguntaste ¿Cuándo vas a subir dos vídeos? Y dije En 5 días Y dibujé un 5 Y dibujé un 5 que era así Lo estuve buscando No lo encontré Me parece maravilloso que intentara dibujar un 5 Y no me salía Cuando el pequeño Falcon del pasado podía beber alcohol ¿Qué figura más geométrica? ¿Más mierda, tío? ¿Un 5 lo se considera geometría? No lo sé Depende de si la completan, ¿no? ¿Qué se considera caligrafía? ¿El número? Sí, los números son caligrafía, claro Perfecto Y... No hace falta subir por arriba Toca, toca el checkpoint Navi Tócame las campanas Navi te dice lo que tienes que hacer Tú no te preocupes por nada ¿What? Vaya ¿What? Su pelota es más poderosa que la tuya Yo me habría agachado el aire Lo he hecho, no ha funcionado Vale, vale Mis reflejos están bien La kinestesia del juego, no La kinestesia está bien Bueno, eso Inestesia ¡Oh, fuck! Tío, ha sido derecho a morir Se ha caído Ha habido un incremento gravitatorio Sí, sí, claro Sí Ondas gravitacionales Te lo juro Conquí la... Conquí la... Incluso... Me ha sido abrazar las cosas No, quería rebotar en ella Para impulsarme Y justamente en ese mismo tren Va gente Recién levantada Peinada O con legañas O... O como sea Que va a trabajar Y te está viendo a ti Volver de fiesta ¡Ay! Puta vergüenza Como esas abuelas Que se creen Que cuando vuelves de fiesta Vas a madrugar, ¿no? No he conocido... Ese género De persa Tampoco es en plan De abuela Me voy de fiesta Y le mandas... Whatsapp De fiesta A tu abuela ¿O qué? ¿Tú? ¿Cuándo te vas de fiesta Se le dices a tu abuela? Eh... No, no Pero quiero decir Que hay abuelas muy madrugadoras Que cuando ven a la gente A la gente joven Cuando ven a la gente joven Volver de fiesta Deben pensar que vienen de trabajar O que van a trabajar ¡¿Cómo es posible?! ¡Puta mierda de cerdos! Escúchame ¿Esto lo has hablado O te lo estás inventando? O sea, ¿esto lo has hablado Con alguna abuela? O... O has hablado con alguien Y has dicho Sí, sí, yo también creo Que cuando una abuela ve esto Pues piensa así Era un... Era un... ¿Sabes? Cuando se pusieron de moda Los dichos de señoras que Sí Pues era eso Señoras que se creen Que cuando vuelves de fiesta En realidad estás levantado Pronto para madrugar ¿Qué obsesión con las monedas? No sé en qué país estamos No, 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 no Igual tienes que saltar desde... Vale Voy a pasar de todo Los cerdos no me han hecho nada Y no merecen morir Y eso Es el paseo De la vergüenza Comprendo Se queda en nada Comparado con lo de... O sea El de Cersei Se queda en nada Comparado con... Con este, tío Yo he vivido muchos paseos De la vergüenza Te imaginas el paseo De la vergüenza de Cersei Borracho What the fuck Aquí la gravedad Se la pasa por las pelotas Mario Sí Parece ser que los pedos Y las alubias de antes Están haciendo su efecto Mario decidió comerse Un paquete De garbanzos buenos ahí Una buena fabada Antes de... De enfrentarse a este nivel Ahora son más gordos Porque tienes que levantar más peso Wow Top commentary, tío Oye Estás teniendo una fabulosa Quinectesia en este mapa Oh, oh, oh Mueren No, no, no No mueren Las estrellas no mueren Con estas cosas Fíjate porque hay estrellas intangibles Y estrellas intangibles Yo me acuerdo que de niño Si pasabas por el borde De esas cositas No te hacían nada Mira Por tocar el borde De las cositas Te odio, te odio Chaval, vaya combo Te has marcado en un momento, eh Esta pantalla Al contrario que el resto del juego Es más fácil De niño De pequeñito ¿Por qué? Porque tiene menos posibilidad De chocarte con cosas Ah, de niño Te refieres a Mario pequeño A niño bigote ¿En qué momento dejó Mario De comerse setas y crecer? Porque no lo hace En Odyssey ni en 64 Pues cuando Ni en Ni en Cuando pasaron al 3D No es verdad Porque en Super Mario Eh Ni un Super Mario Bros Para DS El de avance lateral Se come setas Y hay algunas setas gigantes Que se Vale, pues cuando dejaron De avanzar Eso Perfecto, perfecto ¡No! ¡No, imbécil! ¡No! ¡No! Toca la campana por lo menos Por favor Atraviesalas Atraviesalas Gracias Bien visto Bien visto Baja, baja, baja ya Menos mal Había un ¿Cuánto calculas Que tardas en hacerte este nivel? 10 minutos Entonces ya puedes cortar el video Ha 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 Gracias por ver el video.